La brecha salarial en la provincia de Córdoba afecta a 141.542 mujeres y se encuentra en el 22,92%, por encima de la media andaluza y española. Para OJT esto significaría que una mujer cobra al año 3.430 euros menos que un hombre, lo que en total sumaría cerca de 500 millones menos de euros anuales. Según los datos, la brecha se incrementa en mujeres con edades comprendidas entre 46 y 55 años, que llegaría hasta el 26%, subiendo hasta el 61% en las mujeres jubiladas. Solo 40 mujeres en la provincia de Córdoba perciben pensiones por encima de los 900 euros. Según el sindicato, en puestos de trabajo similares y con el mismo salario, la remuneración en el hombre es más elevada debido al incremento por complementos. En primer lugar, que se cumpla la ley efectiva de igualdad de hombres y mujeres que tenemos del 2007. Con que se cumpla esa ley, a pies juntillas, pues tendríamos la mitad del trabajo hecho. En segundo lugar, que no se recorten políticas activas de empleo de mujer y que se atienda a las recomendaciones sobre la Comisión Europea en materia de igualdad y retribuciones de 2013 y 2014. También pedimos una ley de igualdad salarial. La agricultura y la ganadería son los sectores donde mayor brecha salarial existe, alcanzando el 50%. La más baja se da en el sector público. Para UGT, los trabajos deben de ser remunerados fijándose únicamente en la capacitación, cualificación y destreza en el trabajo.